Casualmente yo te conocí Una noche como hoy Tu vestido eléctrico me dio Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa País Inédito Una Argentina abandonada a la suerte Una Argentina sin liderazgo Una Argentina que gracias a Néstor Kirchner y Cristina Kirchner Tiene una greta social que no sé cuánto tiempo nos va a llevar cerrarla Ustedes vieron Córdoba, un saqueo a la no razón Lo de Córdoba fue espeluznante Lo de Córdoba no tienen perdón de Dios ni la policía Ni el gobierno provincial ni el gobierno nacional Lamentablemente lo que sufrieron fue la sociedad La propia sociedad que no se merece esto Hoy en Buenos Aires, ustedes han visto, en la Universidad de Buenos Aires se elegía rector Sin embargo hubo disturbios, hubo maltrato a la gente y hubo rotura de negocios Obama, ayer en un discurso a nivel internacional Nos dio como el no ejemplo a los Estados Unidos A su plena sociedad Dijo, esperemos no llegar como está la Argentina en la distribución social Entre ricos y pobres ¿Y sabe con quién los comparó? Argentina y Jamaica Vergonzoso Hoy la Argentina está atravesando estos lapsos que nos tiene acostumbrados a fin de año Pero hubo una situación en la que la Argentina intervino en Pisa Fue entre 65 países Argentina salió en el número 59 ¿Qué es esto? Se hizo una encuesta entre 5.900 alumnos De 384 escuelas en todo el país Y Argentina está situada en el puesto número 59 Es en Educación Y el Ministro de Educación El señor Silioni, Alberto Silioni Justificó la situación Porque dice que hay un 6% que nunca hubo del PBI en Educación Ahora nos tendría que dar vergüenza a todos los argentinos en el puesto que estamos ¿Sabe quién los únicos que le ganamos en Latinoamérica? A Perú Que salió último Si no todos los demás países están adelante nuestro Y países como Vietnam, Camboya En el mundo están adelante nuestro Es lamentable desde todo punto de vista Esto lo supimos conseguir gracias al gobierno de Néstor y Cristina Kirchner Que según la Presidenta dijo que estamos arriba de Australia y Canadá Da que pensar Hoy nos va a acompañar Enrique Abogrado, politólogo y Emilio Apud Exsecretario de Energía de la Nación Vamos a tocar temas puntuales a ver cómo sigue el país Muy buenas noches a ambos, un gusto tenerlos en el programa Y gracias por la invitación Emilio, contanos un poquito Este acuerdo que hubo con Repsol Estos 5.000 millones de pesos que se le van a pagar Dólares Dólares, perdón Y a su vez que se le van a pagar después de 10 años ¿Es un buen acuerdo para la Argentina? ¿O es otro verso, digamos así entre comillas, que nos está dando el gobierno? Era necesario y tendría que haberse hecho hace 17, 18 meses Cuando se produjo la confiscación ¿Por qué no se hizo en ese momento? Porque no se le pensaba pagar ¿Por qué cambió todo esto? Y cambió porque se dieron cuenta A un costo muy elevado De que YPF no iba a conseguir los socios que necesita Para explorar y explotar sus yacimientos Prueba de ello son las condiciones que puso Chevron Que hubo que improvisar un decreto Que pasa por encima de la ley Que decía que no se podía hacer lo que decía el decreto No toma marracho Pero YPF per se no alcanza YPF está haciendo algunas cosas Y los balances le da bien Más que nada por aportes de los jubilados A través de ANSES Y del Banco Central Pero no consigue dinero fresco No consigue inversiones ¿También tuvo la culpa Kicillof de todo este problema? Fue el principal responsable Y al sector energético lo ha afectado muchísimo Primero porque frenó todas las posibles inversiones Que hubiera habido Nos desprestigiamos Perdimos confianza Vos sabés que para traer inversiones Es necesario recuperar la confianza Es elemental Bueno, si lo manotean algo No solamente las acciones Sino el edificio Fue un acto de usurpación De prepotencia Todo eso trasciende Un saqueo Claro Además eso significó represalias De la comunidad europea y de España Y hoy está muy mal el sector de biocombustibles Sobre todo el biodiesel Porque se empiezan a cerrar los mercados Entonces estamos hablando de cientos De cientos de millones de dólares Y miles de millones de dólares A causa de una desafortunada sugerencia Que le hizo Kicillof a la presidenta Y la presidenta lo aceptó Ahora, mi pregunta ¿Por qué compró este discurso la presidenta? ¿Por incapacidad? ¿O porque el asesoramiento que tiene alrededor de ella No basta para decirle Esto no íbamos a llegar a ningún lado? Yo creo que son las dos cosas Y además hay un poco de política cortoplacista Vos acordate que al igual que cuando se dijo No vamos a pagarle a nadie la deuda Que volaban papelitos Bueno, acá casi volan papelitos También en el Congreso Cuando se habló de la recuperación De la soberanía hidrocarburífera Eso es tomarle el pelo a la gente ¿De qué soberanía hidrocarburífera me hablan Cuando estamos importando 13.000 millones de dólares Y hemos vaciado las reservas petroleras En 150.000 millones de dólares En estos 10 años No tiene perdón de Dios Enrique, este maquillaje que hizo A último momento el gobierno Con este cambio de gabinete Y puntualmente este engaño a la población ¿Por qué pasó? El cambio de gabinete es una Lo que en derecho se llama una confesión ficta Del fracaso del modelo El modelo que venía desfilando por una pasarela Acompañado por el relato durante los últimos 10 años Tropezó en esa pasarela y se cayó Y se cayó en serio Esta vez no tiene arreglo No tiene arreglo A raíz de todos los problemas Que ha generado La pérdida del autoabastecimiento energético Que te acaba de describir Emilio Con toda precisión De allí se deriva gran parte de la inflación Porque como las reservas Se están yendo Para pagar las importaciones de energía Que hoy son 13.000 millones No sabemos el año que viene cuánto van a ser Calculale Por los próximos años 3.000 adicionales por año 3.000 Y eso va a crear una inflación De arriba del 30% en el corto plazo Yo en este programa dije el año pasado Cuando todo el mundo auguraba Una inflación para este año En el orden del 20% Yo dije que iba a estar arriba del 30% Me quedé corto Ahora Las actitudes de Capitanich Las actitudes De que están tomando el gobierno O sea De dar el doble discurso Y decir una cosa Y hacer otra completamente ¿Cómo lo está tomando La misma La cámpora por ejemplo Los mismos afiliados al kirchnerismo? Bueno La señora Esa era la que manda ¿Es la que manda en la actualidad? Sí Yo estoy convencido de eso Está organizando Una fuga Que ya se produjo La señora ya no está Como todos vemos Pero está Vía Las sonrisitas De Capitanich Y Algunas posiciones De acercamiento al mercado De parte de Kicillof La señora La señora El La ABC